Venga, vuelta por los blogs, mostrar el número, sale el número aquí en la pantalla, mostrarle si quieres hacer dibujo que a ti te dé la gana Lo que tú quieres Mostrar iconos, hay 300.000 iconos ¿Qué más? Para borrar la rastra ahí, mostrar cadenas, borrar la pantalla Siempre tiene que haber lo que al iniciar es para siempre, bueno, puede no haberlo, pero te salen por defecto ¿Qué más? Si no lo encontráis, están aquí, pausa, que eso se usa siempre Y mostrar flecha Uy, este es nuevo, yo no lo había visto ya Bueno, flecha Un segundo, con un segundo, lo que quieras esperar Entrada Puede hacer que funcione cuando presione un botón De la microbía, el A, el B o los dos a la B Es un módulo distinto, un procedimiento distinto de estos dos Vale, y este responde siempre Siempre que le dé, claro Si lo agita, esto responde a cosas que tú hagas Si lo agita, si los pines no los vamos a trabajar Con esto Ya, con la Cuando veamos la B y el B ya haremos pines Y esto es para las condiciones Entonces yo voy a ir con las condiciones Detectar la aceleración, el nivel de luz, la dirección de la brújula, la temperatura El tipo de gesto Si detecta un sonido, si pulsa el logotipo Tiene, por lo menos tiene, temperatura Tiene brújula Tiene nivel de luz, tiene aceleración Y tiene botones O sea que detecta un montón de cosas Voy a hacer el... Matemática Escoger al azar entre tal y tal Voy a hacer una variable Voy a crear una variable Crear una variable, ¿cómo le llamo? Cara ¿No? La cara del dado Y te salen tres Pues si quieres coger el valor de la variable Si quieres establecer la variable de un valor Y si haces un contado Que va sumando un uno Pero yo lo que voy a hacer es Algo tan simple como Establecer cara para Ahora Escoger al azar Entre uno y seis Bueno, depende Si juega el rol Ya han dado raro Tú vas a dejar entre uno y seis Venga, y ahora Lógica Si Esto tiene un montón de opciones Entonces Si El lógica está El El si Típico de cualquier lenguaje de programación Y la comparación ¿Vale? Igual Si De aquí cojo la variable Si cara Igual Igual a uno Ah, y ahora pones tú este que muestre un uno ¿No? Si Pero No habría que darle Igual a agitar con el que tira un dado Ah Vale ¿No? Si, si De eso esto lo tenía que haber puesto En algún sitio Para presionar un botón también Entraba Fuera Fuera Vete fuera Vale Si Te puedo coger todo el bloque entero Está mucho No tengo que ir uno por uno Ni cosas raras Ahora Ahora si no Que si no solo tendría una condición Y si no se cumple Te doy aquí el más Y te permite poner otra condición Yo como soy muy flojo Duplico Copias Y lo voy poniendo Este programa es que es muy triste Así que es muy duplica siete veces Dos Entonces es muy, muy, muy Muy parecido al Scratch ¿No? Y más fácil Sí Bueno, más fácil Realmente Es casi dos Casi dos No tiene El único caso Claro, no hay cosas que se llaman diferentes ¿No? Hay, por ejemplo Lo que es que las cosas llamadas O los mensajes Ahí son las funciones O no hay directamente Yo aquí no he visto mensajes Ahí lo que está son las funciones Debe haber Debe haber porque Porque he visto una práctica De poner a enviar mensajes ¿No? ¿Cómo se ve? Venga Uno, dos Tres Tres Cuatro Cinco Lo guarda Se descarga Se descarga El descarga O donde Se descarga Ahí está Y lo copias a Enviar a Micro Ahí estás tú Dale otra vez Venga Sí Quiero un seis Vaya Uno Toma Vale A mí es que me gustan Todas las cosas Sí que lo que es Rollo programar Es coger tu código Y meterlo Y entenderlo Vale Pero yo A mí Lo que Si te suceso Lo que más me Te he hecho Es cambiate Es meterle Todo lo que Todo lo que Tenemos ahí En los kits Eso es lo que ¿No? Los kits Que vienen Programa Ya es Lo que no Tienes que Ah sí Pues a mí Lo que más miedo Me da Meterle Pero Tienes que A aprender A programar Si no Vale Estas son condiciones Con el siguiente programa Mira El otro Teníamos No sé si era Un termómetro O un Fodómetro Y que sana Bueno Voy a hacer Lo que creo que tengo que hacer ¿Vale? Fodómetro A ver Fodómetro ¿Ahora? Sí Quizá no tan grande No A ver A la izquierda Tira para abajo Hay que hacer Muy fácil ¿Lo hago? Este A ver Déjame que lo vea Vale Lo ponemos a cero Al principio Ajá Vamos cambiando Uno a uno La variable Entiendo Cada vez que lo agite Y que me muestre El número de los pasos Ya Lo voy a hacer Venga ¡Victor! Venga ¿Qué está con el coche? Estoy haciendo algo del mango Qué vicioso Venga Valleable Al empezar Lo pongo a hacer Venga Para siempre Mostra el número Paso Y ahora Al agitar ¿No? Cada paso Esto se mueve Entraba Se ha agitado Y te viene ya Del tirón Variables Cambiar pasos Por uno Que es sumarle uno Ya está Vamos a hacer Với Vale Vale, dale Vale Esta sigue conforme vas andando La sensibilidad De la microbeam Uy Claro, llega del 1 a 9 Y se acabó No, sigue Ah, le eches Vale, va andando De esto, vale 12, 12, vale Es feliz Que ya aprendí copiando No te creas tú Yo sé programar Pero yo A ver, que no he inventado Muchas cosas No he inventado muchas cosas Algunas cosas sí ¿Tú sabes lo más que lo pasé yo En informática En la asignatura de informática? Fatal ¡Move! ¡Que tal fue, hombre! Profesor 3 Venga ¿Qué? Es un motor que le ha puesto un vaso Y se estaba así Es un motor Termomendron Espera, repíame Yo con explicar esto Y ahora sigue Y ponemos un sensor Y va a decir ¿Eso? Tío Profesor 3 Profesor 3 Este no Bucle Es que programar En las condiciones Que es lo del siglo Añadiendo Poner la condición Que tiene que ir La lógica Y coger el igual Y luego poner la variable Y con lo que tienes Compartir Estamos con los bucles Lo cumple Lo cumple Gracias Estamos con los que ir grabando ¡Muy!